Presentamos Entrevista Definitivamente se agota la ausencia temporal Para que sea ausencia definitiva Y deje de ser segundo mandatario Bueno, primero buenos días Javier, gracias por la invitación Y un feliz año a todos quienes nos escuchan Que si se alcanzan los tiempos es bien difícil Bien difícil y recuerda que este juicio político No es el primero planteado contra el segundo mandatario Que ahora se encuentra sentenciado Es el segundo Ya evitó la comisión de fiscalización El CAL y todo el organismo El engranaje de la asamblea Que vaya a juicio político a tiempo Como evitó el juicio político del ex ministro de educación Al que se lo involucró en los casos de silencio al menos De los niños que habían sido abusados sexualmente en la escuela La comisión de fiscalización es una puerta de hierro Una puerta de hierro infranqueable Es difícil que alguien que ellos protejan Pase al pleno de la asamblea nacional Y pueda responder no a los asambleístas Al país las preguntas que la gente quiere hacer Aquí no estamos hablando Javier De un juicio solo político Aquí estamos hablando de quién se llevó el dinero Que no tiene la gente para comprar sus medicinas ¿Por qué les dan solo paracetamol? ¿Por qué los estudiantes no tienen cupo en la universidad? ¿Por qué no hay empleo? ¿Por qué los grandes proyectos quedaron paralizados? Aquí se está hablando de que quien le robó al Ecuador Le robó a los más pobres de este país Esa es la vinculación estrecha en que existe Entre la corrupción y quienes me están mirando en este momento Inclusive los trabajadores de esta empresa Todos A ellos les robaron del bolsillo Por eso su situación económica no mejora No es un ex vicepresidente preso por temas políticos No Aquí la plata que les falta al Ecuador Se lo llevaron algunos A puños A arañones A uñas largas Y no les importó que en el camino Fueran muriendo inclusive niños Por falta de atención requerida Porque este es el inicio de toda una trama De alguna u otra forma Que hay que investigar mucho más a fondo Esto es el principio de una investigación mucho más severa Bueno, ya empezó, ¿no? Recuerda lo que pasó la semana pasada Después de que el presidente dijo Que el camino del dinero Eran los contratos con China Los contratos petroleros Ya hay una, si se puede decir Asociación con las Naciones Unidas Para que se vean empresas Que investiguen estos contratos Y vamos a ver por qué tanto nerviosismo De ciertos personajes Que recurren a instituciones internacionales A organismos internacionales Que insultaron Que denostaron Que se burlaron Que prácticamente los desconocieron En relación a los temas Que tenían que ver con el Ecuador Alegando soberanía ¿Dónde se les quedó el vestido de la soberanía? Ahora andan desnudos Pidiendo auxilio En organismos internacionales Y auxilio Antes de que suceda ¿Qué? ¿A qué le temen? ¿A qué piden auxilio? Todo eso son señales inequívocas Que solamente este año Hemos visto el principio Que el año que viene Se destapará una olla de grillos Que rebosará El entendimiento de la gente Que se podrá ver Quienes le metieron Uña y Digamos ahí sin mugre Uña y mugre A la plata que le pertenecía ¿Por qué se habla de cohecho? ¿Hay posibles acusaciones de cohecho Y enriquecimiento ilícito? Bueno, dime ¿Por qué hay personajes Que están pidiendo Como el expresidente Correa Auxilio a organismos internacionales? ¿A qué le teme? ¿Acaso él está involucrado En algún juicio? ¿Cuál es la preocupación Que tiene él? ¿A qué le temen Los asambleístas Que han Protegido A personas involucradas En actos de corrupción? Que también tenían hilos Que estaban ligados a ellos ¿A qué le temen todos ellos? Eso es lo que No se va a saber A través de este juicio Porque el 2 de enero Ya se vence el plazo Habrá el 3 de enero Con seguridad La terna Que designe O el mismo 2 de enero Que designe Un nuevo vicepresidente Y en la asamblea No se van a poder discutir Estos temas Y verás lo que venga después Aquí hay un conflicto Entre Ex amiguitos Que se aruñan Dentro de la asamblea Unos para proteger Su pasado Y otros Por intereses Que todavía no se definen ¿Con quién estás? Con el uno Con el otro Y si paga uno Cuidado Y nos va hablando A todos Como soga Eso es lo que Estamos viendo Y en medio De los ecuatorianos En un conflicto político Que no nos pertenece Javier Hay paralizadas leyes Que les interesa A la gente Que nos está escuchando Cristina Reyes Presentó el proyecto Para devolver Las utilidades A los trabajadores Que le fueron arrebatadas Dormida está Mientras ellos Se aruñan Vicente Tallano Y también Mayra Montaño Presentaron el proyecto Que está relacionado El uno Con la tabla Del consumo de drogas Para eliminarla El otro Con la prevención Y no pasó nada Nada Porque ellos Se están aruñando Presentaron Observaciones En reactivación económica Y también El proyecto Para la contratación Pública Para que no se elija Dedo Para que la Contraloría Haga exámenes previos Ellos se aruñan Y la gente sigue robando Los políticos Siguen robando Eso es lo que está sucediendo Actualmente en la Asamblea No importa Lo que hayas ofrecido En campaña Como legislador Importa que ellos Le den paso Todos los proyectos Están ahí El de Dayana Pazley También Para que los estudiantes Puedan volver A elegir la carrera Que quieren Y estudiar libremente Pero ellos Prefieren el aruño Doctora Y si hay un tema Que también Entiendo Los sociales Cristianos Lo hicieron público Hace poco Y es esto De las reformas Al COI Que son fundamentales Digo por el abuso sexual No solamente por eso Javier Presentamos un proyecto El alcalde Jaime Nebut Presentó un proyecto Ante el consejo Municipal Y el consejo Lo aprobó Por unanimidad Para que sea entregado A los distintos partidos Políticos En la Asamblea Nacional Que trata este proyecto Cinco delitos básicos Si mal no recuerdo Si El robo En todas sus formas Que afecta a todos Los ecuatorianos En todas sus formas El secuestro En todas sus formas El asesinato Que incluye el femicidio En todas sus formas El abuso sexual Sobre todo A los menores de edad Las violaciones A cualquier edad Y también Incluye la violencia Intrafamiliar Esos delitos Que son Los que no dejan dormir A las madres Cuando no les contesta El teléfono Sus hijos A ciertas horas De la noche Esos delitos Que aterrorizan Al que va manejando Porque de un cachazo Le rompen el vidrio Son los que En este proyecto Está destinado Para que Los que cometen Estos delitos No salgan Por las puertas abiertas Que les deja el COI Como por ejemplo Que la caducidad De la presión preventiva Que la sustitución De la pena Que las visitas Semanales al juez Que el procedimiento Abreviado Y toda otra suerte De salidas Que la asamblea Le dio A los delincuentes Y dejó Como rehenes A las víctimas La cárcel Se convirtió En hotel Los hogares En cárceles Y este proyecto Busca que Las personas Que cometan Estos delitos No salgan En libertad Hasta que escuchen Sus sentencias Sea absolutoria O condenatoria Pero que escuchen Sus sentencias Javier Hemos visto personas Que salen Con 16 detenciones Y salen a matar Y siguen Y siguen Y entran Y siguen Por eso es que se burlan Por eso es que se ríen Por eso es que hay tanto delito En la calle Ojalá que los asambleístas Aprueben este proyecto Por unanimidad Como fue en el Consejo Cantonal Doctora Viteri Quiero agradecerle Por haber estado con nosotros Esta mañana Yo te agradezco Por la invitación Y a ustedes Por haberme escuchado Y buen año Muchas gracias Buen año para todos los que me escuchan Cintia Viteri Estuvo con nosotros 7 con 43 Vamos a hacer la pausa Y enseguida regresamos Con los deportes Ya está Diego Flores Para que nos dé Todos los detalles